¡Denuncias! El parque en sí, en su forma de estar, está en completo abandono. Se habían quitado las luces que el parque tenía, que alumbraba totalmente todo el parque y resulta que pusieron tres faroles afuera del parque. Eso indica que la área interior del parque de la Concordia está totalmente a oscuras. ¿Ahora se presta para qué tipo de actividades? Bueno, para todas cosas ilícitas. El parque de la Concordia se puede prestar. Enfermos alcohólicos, antisociales que vienen a apoderarse de lo ajeno aquí en el parque de la Concordia. El parque de la Concordia tenía la presencia de fusina en el parque, pero lastimosamente ya retiraron los elementos que estaban dando seguridad al parque de la Concordia. Mientras tanto, en la residencial Honduras, calle principal, en dirección hacia la tercera etapa, vecinos denuncian a un taxi con numeración 3604, que se encuentra estacionado desde hace dos meses, el llamado a su propietario a retirar la unidad, pues según los locatarios solicitan el espacio y temen que sea una guarida para los asaltantes. En realidad estamos aquí quejándonos de ese taxi que ya días está ahí, que más bien peligroso porque hay niños que se quieren meter ahí y da miedo, hay gente que pasa a las 5 de la mañana a trabajar. En realidad hay personas aquí en mi bloque que tienen varios carros, tienen sus carros, no se pueden estacionar porque está obstacaluzando el... ¿No saben ustedes quién es el propietario? No sabemos en realidad quién es el propietario, ya días está ese taxi abandonado ahí, incluso el otro día había unos niños que lo querían abrir. Nos da temor, ¿verdad?, porque se pueden esconder ahí gente que madruga pues a trabajar, ¿verdad? Y ya sé cuánto está ese taxi ahí. Tiene como más de dos meses estar ese taxi ahí y les hacemos el llamado a estos vecinos de la Residencial Honduras, ¿verdad?, que si hay algún propietario de ese taxi, pues que lo quite de ahí. Su denuncia es importante y por esa razón le pido me llame al número 3204-9284. Con la edición Gustavo Cortés y las imágenes Johnny Duarte. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. Denuncias.